El tijeretazo del día lo va a lanzar con mucha seriedad, pero sin tregua, nuestro Raúl García. Señores, el tijeretazo del día con esta seriedad se la va a llevar el señor Bobby Larios, mejor conocido en el ambiente como bailarín, actor, músico, ex de Ñurca Marcos, porque ahora la última... ¿Cómo fue? Vendedor de autos. Vendedor de autos y precisamente por la cuestión de vender autos, vender y comprar autos, el hombre está metido en otro drama, de esos de la vida real. A ver si el señor Juan Osorio le hace una novelita. Esta es la última de Bobby Larios, quien dice que ha sido amenazado de muerte. Se meten en un problema muy grande, ¿me entiendes? El estar mandando, claro, ya está todo presentado ante el Ministerio Público, pues puras amenazas. ¿Me entiendes? Amenazas de muerte, amenazas de esto, amenazas de donde me encontraran, amenazas de la familia que me tenía ubicado, o sea, puras estupideces. Fueron ocho amenazas que mandó y están presentadas ante el Ministerio Público, ante la ley, y el señor ya tiene el citatorio en sus manos y se tienen que presentar el día miércoles y vamos a ver, ahí voy a estar yo con mis abogados y vamos a ver de cómo nos toca, porque esto no es así, esto es un negocio. Lo que sí me queda muy claro es que Ñurca y Bobby tienen el mismo estilo de hacerse publicidad. Ellos no pueden esperar tener cualquier picadita de mosquito para agarrar y tener cinco micrófonos. ¡Qué espectacular de esa manera! Yo quiero que me aclare un poquito más, Raúl, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo está amenazando? ¿Por qué exactamente? No sabemos quién directamente lo está amenazando de muerte, porque como amenaza de muerte es un crimen, no vamos a estar aquí señalando con el dedo a nadie. Lo que sí te puedo decir es lo que le estaba explicando. Él básicamente se fue a Antianguis a comprar un carro de X señor. Entonces lo que él hizo fue como un canje. Él entregó su carro, más mil dólares, para obtener de regreso un carro que él quería. Entonces él dice que luego este señor lo llamó dos días después para decirle que había cambiado de parecer y que quería su carro de vuelta y Bobby le dijo, pero ¿cómo te va a dar el carro de vuelta si ya hicimos la transacción? Entonces él tiene sospechas de que quizás las amenazas puedan estar viniendo. Pero mira, a mí me parece que ese histrionismo que le pone él cada vez que sale y habla de este caso, del caso de su ex, de Otilia, que fue y habló durísimo proyectando mucha emoción. Si ese mismo histrionismo lo aplicara a sus castings, seguramente en este momento tendría trabajo en alguna novela. Es que él es como Anaí, él tiene que encontrar su alma gemela, pero dentro de él mismo, porque él no sabe para dónde va ni qué quiere. En lugar de criar a su muchachito, se pone a estar hablando tanta babosada en televisión. Bueno, señores, perdónenme un segundito, pero tampoco vamos a decir que él está hablando babosadas. Esto de las amenazas es una cosa muy grave. No podemos decir que Bob Vilario está hablando por hablar. Y se aprovecha. De repente si no, de pronto si le ha pasado eso, él está utilizando las cámaras de televisión para que la persona que lo esté amenazando diga, oye, me esperamos un segundito que yo no puedo hacer esto. Para que su seguridad quede constatado que si algo le sucede, bueno, pues ya saben que hay una persona responsable de eso. Es una pregunta, yo me acuerdo, él no había señalado alguna vez que él me intentaron secuestrar, algo así. Por Dios, es que todas las cosas malas a Bob Vilario, señor, váyate con una cosita de pum brujo, mijo, porque está empabado. Es la única forma de salir, porque hace cuánto que no lo vemos en novela. El pobre Bob Ví, no lo sigue contratando en ninguna novela. Bueno, yo les cuento otra cosita.